Qué placer tener en línea al doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, tiene pocos minutos porque sé que a las 11 tiene una reunión. Diego, un placer, un placer tenerte. Gracias por estar ahí, ¿eh? No, gracias a vos, Gustavo, ¿sabés qué? Te admiro mucho. Te veo todos los fines de semana. Gracias, Diego, gracias. Un placer enorme. A ver, Diego, esto es... porque yo vengo diciendo desde la editorial, a veces hay mucho ruido, 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 que te tapa algo que es sencillo. ¿Esto se resume cómo? Sencillamente, porque lo dice la Constitución, no se pueden presentar. Pero claro, a ver, esto tiene una respuesta muy clara. Y lo dice la Corte ayer cuando resuelve la medida cautelar. Vos tenés un sistema republicano, artículo 1 de la Constitución. Forma de gobierno, representativo republicano, forma de Estado federal. En el sistema republicano hay una característica propia, que es la alternancia en el poder y el derecho a elegir y a ser elegido. Que tiene, no solamente está en el texto de la Constitución, sino también tiene jerarquía constitucional con los tratados internacionales de derechos humanos. Ese combo, en ese combo, es donde la Corte tiene que resolver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 2821, resolvió que las reelecciones indefinidas afectan el sistema republicano y el sistema democrático de gobierno. Entonces, lo que la Corte tiene que resolver es decir, a ver, acá, hicieron una trampa, hicieron una picardía, forzando una interpretación del texto de la Constitución de Santa Fe y la Constitución, perdón, de la Constitución de San Juan y la Constitución de Tucumán. Bueno, la Corte va a tener que resolver eso. Ahora las provincias tienen cinco días para practicar el informe que establece la ley de 1986 y después la Corte se abocará a resolver la cuestión de fondo. ¿Y cuál es tu lectura profesional? Como abogado profesional, ¿hubo trampa? ¿Hubo una maniobra? Mi lectura es muy fácil. La Corte lo dice en las dos resoluciones. Hay precedentes donde la Corte resolvió esto. Uno de ellos es el caso Santiago del Estero, donde todos sabemos que la Corte suspendió la elección, Zamora se bajó de candidato y nació la maridocracia. ¿Por qué? Porque puso a su señora. Después, el caso Soria, donde Soria ahora está lagrimeando por las redes sociales, el ministro de Justicia, pero no lo podemos olvidar que él hace poco tiempo festejaba el caso de que la Corte Suprema llegó y le prohibió la reelección, el tercer mandato a Beriterlec. Entonces, yo creo que la Corte, cuando resuelve en esta instancia, y va poniendo, pone los precedentes que obviamente te va indicando que la Corte no se va a salir de ese precedente. Es decir, lo que hicieron es forzar, porque aparte lo que hay que ver y que la gente tiene que saber es que Mansur es dos veces vicegobernador desde el 2007, después gobernador dos veces, y ahora quiere ir de vicegobernador de nuevo con Jaldo. Que la Constitución de la Provincia dice algo. En San Juan, Uñac tuvo dos mandatos de gobernador, uno de vicegobernador, y ahora forza la Constitución de San Juan con una interpretación amplia y se permite una reelección más. ¿Para qué? Para ir a un tercer mandato y ponerle con el vicegobernador corto mandato. Entonces, lo que dice la jurisprudencia es, lo que se afecta acá es el sistema republicano. Yo creo que la Corte va a terminar resolviendo conforme los precedentes que te dije anteriormente. Doctor, ¿cómo le va, Rolvas, que lo saludo? Usted sabe que lo escucho y, bueno, es clarísimo, ¿no? Pero esta consulta es casi un pedido de auxilio de un ciudadano. Más que una consulta de un tipo que está tratando de salir al aire y tener un poquito claras las cosas. Si necesitás un abogado, te cobro. Lo hablamos por línea privada. Excelente, excelente. Usted sabe que, yo lo escucho y queda muy claro, pero al mismo tiempo hay algo que confunde a la gente, que es lo siguiente. Por un lado estamos escuchando que, obviamente, el gobierno y quienes defienden esta cuestión, hablan de una clara intromisión en el proceso democrático y en la autonomía de las provincias, que la Corte Suprema se termina alineando hoy con la oposición y bla, bla. Y del otro lado, cruzamos la vereda, vamos del otro lado y decimos, o escuchamos que al fin les frenamos la red de reelección a Mansur y Uñac, por fin estos señores que se creen feudales y dueños de las provincias y bla, bla. Y no está la verdad en el medio. Y no está la verdad en el medio. ¿Qué herramientas tiene cada uno? Porque uno escucha de un lado, uno escucha del otro. Y a veces, parece cuestiones de sentido común también, ¿no? No, yo te voy a decir algo que me pasó ya a las 5 y 40 de la mañana cuando me levanté. Me desperté con el cerebro a full, a mil por hora. Te ve que me acosté pensando en ustedes y la entrevista que tenía con ustedes dos. Pero dije, pará, che, y los intendentes del Conurbano, que algunos hace 20 años que son intendentes... Y Formosa, claro. Claro, bueno, y Formosa te va a ver, vamos a poner quilloso, vamos a empezar a ajustar a donde tenemos que ajustar. Porque no nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires todos los partidos se pusieron de acuerdo y modificaron la ley que había hecho Vidal para darse un mandato más como intendente. Pero entre 4 años, esos mismos que votaron todos juntos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires van a volver a habilitarse otro mandato. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos intendentes que hace 20 años que gobiernan la provincia? Y no estamos tan lejos de la capital federal. Entonces, me parece a mí que este antecedente lo que nos tiene que dar como pauta a los ciudadanos es que si no lo resuelve la legislatura tenemos la posibilidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional y peticionar como ciudadanos una mejor democracia. Por eso, entonces, para vos acá no hay lawfare, acá hay justicia. No, no, olvidate. Acá no hay lawfare, no hay proscripción, no hay nada. Es decir, hay una frase que a mí me encanta decir y lo digo siempre en los programas de televisión cuando voy. Muchachos, lean la Constitución que no muerde. Tal cual, tal cual. O sea, desde el punto de vista constitucional, lo que queda claro, me interesa, es que la Corte de Seguridad de Justicia está habilitada para dictar estas medidas cautelares. Sí, obvio, obviamente. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Diego, querido, sabemos que tenés una reunión. Te agradezco enormemente. Abrazo a ti. Ahí estamos, pero te agradecemos enormemente. Te necesitábamos realmente. Absolutamente. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Diego. Diego Armesto, abogado constitucionalista. .